Caminar por las calles de nuestros barrios con una mirada diferente sobre aquellos lugares significativos que cuentan historias y que conservan la esencia de las comunidades. Esta fue la actividad que realizamos con los habitantes de las 8 comunas vecinas del proyecto Metro de la 80. Me gustó mucho porque recordé cosas que sabía y estaban por adormidas. Conocí cosas que no sabía porque llegué a mi barrio a la edad de 10 años y todo esto me sirvió a mí como experiencia de aprendizaje. En compañía de académicos del Grupo Independiente de Memoria y Ciudad realizamos la actividad Calles y Caminos del Patrimonio, recorridos para volver a vivir los espacios. Una actividad que permitió a los habitantes acercarse a esos lugares y valorar el patrimonio cultural presente en sus territorios. Que una empresa haga el proceso de memoria, el proceso prea la transformación, generalmente no se hace. Eso es algo que hay que agradecerle al Metro, ¿no es cierto? Que da esa oportunidad a las comunidades de reconocer y reconocerse dentro de la transformación. Yo creo que ninguna otra institución se ocupa y se preocupa por la comunidad en que conozcan el patrimonio del sector donde va a interactuar el territorio del Metro. Yo creo que lo primero que nos debemos de preocupar es el patrimonio que hay, conservarlo y desarrollar lo que viene en beneficio de la comunidad. Más de 150 habitantes del occidente de la ciudad aceptaron la invitación que les hizo el proyecto y acompañaron los recorridos donde además de conocer más de sus barrios, compartieron vivencias personales que aportaron a este ejercicio de memoria individual y colectiva.